El Código Municipal aprobado en el 2020 facilitó la adquisición de los estorbos públicos. 35 municipios contrataron entidades para manejar los estorbos públicos y su expropiación forzosa. Estos servicios los ofrecen cuatro entidades. Nos detendremos en las expropiaciones que hacen los municipios a través de Universal Properties y Francis y Gates. Estas compañías son intermediarios de los gobiernos municipales, no le cobran a los municipios, pasan las facturas al dueño o al comprador del estorbo, de modo que a estas compañías solo les interesa expropiar los inmuebles para los que ya tienen comprador. ¿Cuál es el proceso? Se levanta un inventario de estorbos públicos y se decide cuáles se quieren expropiar. El municipio puede hacer la expropiación a favor de una persona o una compañía, pero ¿todo lo que se pinta como estorbo realmente lo es? Hay unos elementos comunes en estas transacciones, tasaciones bajitas y altos costos de manejo del estorbo. ¿Cómo se logran estas bajas tasaciones? Reduciéndole al valor de la propiedad los gastos de una supuesta demolición. Casi ninguna propiedad sirve según los tasadores contratados por Universal Properties y Francis y Gates. De acuerdo con ellos, 102 estructuras tenían que ser demolidas entre las 121 expropiaciones presentadas en el tribunal. El Centro de Periodismo Investigativo visitó varias de ellas y estaban allí de pie. Tomemos por ejemplo este edificio de tres pisos en Juncos, que no tenía ninguna deuda del crimen. La propiedad fue tasada en 600 dólares. El municipio la vendió en 29 mil. 20 mil dólares para pagar a Universal Properties, pero los restantes 9 mil el alcalde Alfredo Papo Alejandro no ha querido decirnos dónde están. El edificio está en pie a pesar de que a su tasación se les restó 10 mil dólares para cubrir los gastos de su demolición. Hoy día la estructura tiene en su primer piso un correo, una sala de entretenimiento y las otras dos plantas sirven de apartamentos para alquiler. Veamos esta residencia en Las Piedras, que según el tasador debía ser demolida. La casa sin deudas con el crimen se valoró en 14 mil dólares. La casa tampoco fue demolida. El municipio la vendió por 25 mil dólares. El alcalde Miguel López Rivera no ha podido explicar cuánto recibió el municipio de esta venta. Lo que sí se sabe es que ocho semanas después el dueño vendió en 105 mil dólares la casa que compró en 25 mil. Estas tasaciones y facturaciones no solo pasan por las manos de los municipios, también por el tribunal, que es el único facultado a fijar la justa compensación que recibirán los expropiados. En 96 casos de los 121 que hay en el tribunal no se ha depositado ni un solo centavo de compensación. Se supone que cuando a le va a expropiar al inicio del proceso el municipio deposita en una cuenta en el tribunal la cantidad que se estima vale su propiedad, para que cuando finalice el proceso usted pueda cobrar. Pero lo que está pasando es que con unas tasaciones tan bajitas y con unos gastos tan altos, usted pierde la propiedad y no cobra nada. Muy pocos jueces han cuestionado las facturaciones y tasaciones que presentan estas compañías. Sin embargo, la jueza Itzel Aguilar Pérez falló en contra del municipio de Las Piedras y detuvo la expropiación de una casa que tasó 2 mil dólares y que querían vender a Maritza Bonilla Castro en 20 mil. Cuando yo llamé para que devolvieran el dinero, que ya la jueza había dado la orden, ellos trataron de convencerme de que me quedara. ¿Y que le ofrecían otra propiedad o que esa misma se la iba a dar? No, que iba a haber un cambio de jueza, que esa no era la jueza que estaba acostumbrada a atender sus casos y que ella no sabía nada. Y mi contestación fue, ella es la que sabe, porque ella me defendió, de ustedes. Así es que yo quiero mi dinero contante y sonante como se lo dijo. En los tribunales hay 49 casos de expropiación pendientes a la sentencia final y al día de hoy 32 residencias y fincas ya han sido expropiadas.